Le damos entonces, ya estamos listos para estas Windows Finals, ¿verdad? Así es, así es, damas y caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos todos a la transmisión de el Top 4 de OVA11, Factor Crema. Traerlo a ustedes por Smash Factor y La Gema, un gran gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Yo soy Pablo de La Gema. Roy, ¿cómo estás? Yo estoy perfecto, bastante emocionado después de jugar tanto Smash el día de hoy. Muchísimo, muchísimo Smash. Así es. Lo cual, honestamente, me hace muy, muy feliz. Sí, ya hacía falta, ¿no? Y ahorita me encanta ver que también hubo Mele, es el primer OVA, me parece que tiene tanto Ultimate como Mele. El primer OVA con Super Smash Bros. Mele y Super Smash Bros. Ultimate, el primer gran torneo de Mele y Ultimate en la Ciudad de México. Y espero que no sea el último. Así es, así es, es un gran gusto tener ustedes con nosotros el día de hoy. Ya tenemos nuestro Top 4 definido, vamos a tener la primera pelea del día, que va a ser Winners Finals, Sebas Eran contra Yu. Finalmente ganándole a su demonio, el record lifetime es como 6-1, creo. Sí, estamos hablando de X ahí, ¿no? Sí, así es. El run en Winners Finals. Mucho, mucho gusto me dio, a pesar de que X es mi boy también, me dio mucho gusto ver a Sebas, porque igual... Ya le hacía falta. Exacto. Sí, como contexto para la gente, el run ganando Winners Semis, Reverse 3-0 contra X, llegando a Winners Finals contra Yu. El Pokémon de la gema contra el Pokémon de Smash Factor se ven aquí en las finales y vamos a ver quién... ¡Oh, qué combo! Lo iba a extender con el up tilt. Así es. No le permite absolutamente nada a Sebas con esta defensa impresionante y la ofensiva para equipararlo también. Primera stock, primera sangre para Sebastián Eran. Así es, rapidísimo. Hay que recordar que la última vez que se encontraron esos dos chicos fue en Smash Mechs, el año pasado. Y Eran casi le da el susto a Yu, casi, casi le da el susto a Yu. Creo que ese set, de hecho, definitivamente marcó que Yu ganara Smash Mechs. Creo que si hubiera ganado Sebas, ese set hubiera sido un torneo totalmente distinto. Y yo creo que por lo mismo, Sebas aquí quiere que sea así, que sea él en Grand Finals de Winners. Sí, y dando toda la cátedra de cómo se juega Mart en contra de Falco con una ventaja considerable, ocupando y mixeando sus opciones después de que cada láser toca su escudo. Sí, la presión que tiene Mart sobre los Space Animals, sobre Falco, es increíble. Y aparte, la recuperación de Falco siempre va a ser un factor. Cuando esté uno o dos golpes afuera, eso puede ser una conversión y va a ser un downer. Exactamente. Es justo eso, bro, y en efecto. O sea, si te agrada ese Mart offstage, tienes que decirle adiós al pájaro. O ese Power Shield al Láser. Esa ave que no vuela desgraciadamente. Y Yu no ha podido ejercer la presión que normalmente estoy acostumbrado a verlo hacer. Sí. Su juego de Shines es excelso. Sí, sí, mucha presión con los dazos, luego se acerca y hace Shine Neutral Air, eso que suele hacer él como forma ofensiva contra la presión de escudo. Pero sí, como dices, Roy, el Sebas no se está dejando para nada. Ahí vemos ya cómo se saca con el backer. Y me sorprende que no haya optado por el edge dash para regresar, sin embargo le funciona. Oh, quería el mix-up también. Y una recuperación un poco arriesgada de Run. Buen DI, sin embargo, para sobrevivir. Y claro, tenía que caer encima del stage, ya que ese escudo ligero habilita la opción de Mark Killer. Así es. Sí, muy potente solo con el primer escudo. Vemos ahora cómo está balanceado en stocks, pero Sebastián con la ventaja de porcentaje. Vemos a Yu con la ofensiva ahora en la plataforma. Van de vuelta al centro, consigue el grab hacia arriba. Y todo eso empezó porque después, inmediatamente de que le pegaron, consiguió un Slide of the Eye que le regaló después la ventaja suprema en este stock. Ok, Sebas manteniendo la ventaja. Yu haciendo el esfuerzo para liberar esto, pero Sebas manteniendo esa ligera ventaja a su favor con la vida. Ínfima ventaja y se compromete demasiado. Crouch Cancel a Forward Smash, a pesar de que estuviera en la plataforma. Eso también funciona y en la ofensiva de Yu comienza nuevamente. Consigue el grab y puede sacar de esto, Erran. Está llegado hasta llegar a esta estación. Último stock en el primer juego. Veamos, muy importante, muy importante. ¿Quién se llevará el primer win de esta vez? Mix up the eye, mix up the eye porque estaba esperando el día y hacia adentro. Y fue exactamente lo que sucedió. Uy, se aventó Yu, pero no conectó. Pega el Neutral Air. Situación de Edge Guard, podría concretar. Uy, le da el escenario. Lo respeta, lo respeta en la orilla. Sabe el poder de Mart que tiene en la orilla. Las legendarias hazañas de Mewtwo King. Cuidado ahí. No conecta nada más. Pensé que íbamos a ver un Force Smash. Ahora que me sigas Mewtwo King, Yu hizo triste que Mewtwo King. Sí, ok, está súper neutral. Oh, dispara, disparo primero, disparo primero. Ya será neutral, muy lejos. Ya no va a volver. Yu le hizo triste que Mewtwo King, bro. Por favor, respeten el nombre de mi homie. Ah, me encanta, bro. Es que ver a estos dos chicos darse el tiro, vaya, del mejor nivel de media en Ciudad de México. En México en general, yo diría ahorita. Y un gusto que nos estén acompañando aquí. Y el primer juego se va para Yu. Primer juego, primera sangre para Yu. Y claro, Final Destination, un escenario en el que nadie discutiría que Mart se lleva a los dos Spaces. Y quizás un poco más en contra de Fox, ya que Falco sí tiene estas hitboxes en los lasers. Para poder interrumpir por lo menos un poco el juego neutral de Mart. Uh, la secuencia. Oh, y la puntita del B neutral. Después el Tipper, el Forward Smash. Primer stock para Sebas. Hay que recordar, amigos, nada más para que sepan, estos son 3 de 5. No hay Vans, por eso el Rant rápidamente se lleva a su oponente a Final Destination. Y vemos cómo tiene la ventaja, pero Yu ahora con la ofensiva. Con eso, Shines consigue el Forward Smash después. Lanza los Dacios, 3, 4, 5. Uh, pero Downer no lo manda afuera, lo manda al escenario otra vez. Entonces, secuencia por parte de Yu, la ofensiva no para. Y en 20% nada más, esto no hay una diferencia notable todavía. ¿Qué pasó ahí, Roy? Hizo un Air Dodge fuera del Stage, creo que quería hacer un Ledge Dash. No, hombre, no es Space Anima para que le pasen esas. Pero bueno, Yu se la lleva al Vasco y se la regresa y dice, no, amigo. Eso es porque quiso hacer la presión de Shine al Laser. Sí. El verdadero Homistoke, el que no es intencional. Tu subconsciente es el que lo hace. Wow, que te chase. Y continúa este combo. Yu todavía tiene, todavía tiene la ventaja y planea en expandirla aún más. Sí, se ha expandido. Ahora estamos 0 a 0, dos stocks para este Smash 4, pero no lo es. Dejen morir ese juego en paz, por favor. No, hombre. Quiero mandar un saludo a toda la banda que juega Quick Play Online en Smash Ultimate y pone, Omegas, tu stock. No, bro. O sea, esto no. Déjenlo morir en paz, por favor. Así es, así es. Déjenlo, ya está muerto. Continúa con esta presión, mire, Excel se apresiona y aún así el Dash Dance de Mark es tan bueno que le permite a Errand... Maniobrar alrededor de dicha presión de láseros. Sí, es justo también lo que quería agregar un poco de ello. Parece que, o sea, cuando entra Errand, sí logra hostigar a Yu como para que no pueda meter esa vencida que tú bien mencionaste de inicio. Pero Yu, o sea, Yu sí está haciendo la lucha. Pero ese Edge, rápidamente, nivelándolo. ¡Mirá de la candle! Sí. ¡Mirá de la candle! Apagando la velita nada más. ¡Oh, lo botó de fuera! Yu está desafiándole la orilla. Eso es muy peligroso. ¡Uy, Errand tenía todo para salir! No sé por qué no se comprometió a salir. Sin embargo, tropeando el Che Grab. Estaba viendo hacia el otro lado. ¡Uy, se sale con un Shine! La puntita del Shine le pegó. Ok, buena secuencia por parte de Yu. De vuelta al juego neutral. Presión con el Shine. Se zafa el Gran con el Forward Air. ¡Uy, esta secuencia increíble! ¡Wow! Y segundo juego va a ser también para Yu. Solamente tiene... Ni siquiera tuvo que colgarse. Sí. Sebas hizo el esfuerzo ahí, querido recuperarse con el Side B. Pero no fue así. Muy cerca. Fue un pequeño descuido. De hecho, ya tenía el Edge Guard. En cuanto vimos ese Firefox, pudo haber sido una situación mucho más comprometedora. Sebas pudo haber incluso salido a pegarle. Pero... El DI al Down Smash también creo que no fue el adecuado. ¿Sabes? Sí, no... Probablemente buscando un Overtech. Sí. Ahora, hay que recordar que, como mencionamos al inicio de este set... ¡Uh! ¡Sebas! ¡Ebran! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡No puede ser! Yu no nos está dejando hablar de nada porque estos combos no se detienen. Ese fue un crepazo, tío. Pero es que esto pasó contra X. X estaba dos juegos arriba contra Sebastián Errán y después Errán con el Reverse 3-0. Así que no quiero descontar a Errán Under, al dorado del centro de este set. Pero Yu, con la ofensiva, aún en Final Destination, no necesito las plataformas, bro. ¡Bellísimo Dash Rack! ¡Iba a ser un Force Match! ¡El Mix of the DI una vez más! También puede conseguirlo. Estas Winners Finals todavía no se han escrito en piedra y es apenas un 31% el que lo separa, pero aumentando porque Yu tiene algo que decir al respecto. Ok, de vuelta al juego neutral. Presión con los lasers. ¿Qué Dash Rackers tan rápidos de Yu también? Y maniobrando alrededor del crouch cancel a su vez. ¡Oh! Conectando el downer, mandándolo al averno. ¿Qué? Sí. Yo pensé que incluso por el día iba a poder regresar del escenario, Sebas, pero no. Yu con la ventaja ahora en el juego número 3. Si gana esto, Yu se va a ir a Grand Finals de Winners. Vaya, las opciones de... ¡Oh! ¡Oh, instantáneo ese shine a downer! Iba a hacerle un cumplido a Yu, pero parece que no necesita absolutamente nada. El juego, el gameplay está hablando por sí mismo. Increíble, sí. O sea, estoy atónito. ¿Sabes? Sobre todo porque es la primera vez que Yu juega en algunos meses, debo decir. Lleva tiempo sin jugar y se ve fino. Fino contra uno de los mejores jugadores del centro de México aquí en Sebastián Errán. Errán haciendo el intento. Quiere encontrar este tipper por ahí, pero le falla el forward smash. Consigue el aero neutral. Situación de Edgeguard. Hace counter. Perfecto. Y base suficiente, sí. Claro que sí. La recuperación de Falco considerablemente menos lejana que la de Fox. Sí, aquí tiene la oportunidad. Sebas necesita conseguir otro stock de esos rápidamente para poder liberar esos en situación de vidas. Uy, muchísimo daño, muchísimo daño. Ya no va a poder optar por el crotch cancel tampoco. Yu disparando lasers a diestra y siniestra. Esas balas son infinitas. Sí, bro. Uy, por un segundo pensé que iba por el downer, pero no lo necesitó. Sí, bueno, el backer y tres en corto, bro. Increíble por parte de Mitchell Yu, que se va a Grand Finals de Winners. Esto ha sido muy interesante.